¿Sos emprendedora o dirigís un grupo organizado de mujeres dedicado a un emprendimiento que ha sido afectado por la pandemia? INAMU te invita a la convocatoria del Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, FOMUJERES. El objetivo de este fondo es proveer el financiamiento inicial para poner en marcha actividades productivas y de defensa de los derechos de las mujeres, por medio del otorgamiento de fondos no reembolsables, para que puedan reactivar sus actividades, lograr reintegrarse en la economía, mantener o incrementar sus ingresos y la manutención de sus familias. Las organizaciones de mujeres o mujeres individuales de todo el país pueden concursar en tres categorías. Emprendimientos productivos en etapas iniciales. Emprendimientos productivos en etapas de desarrollo. Proyectos en defensa de los derechos de las mujeres. Los instructivos y formularios están disponibles en la dirección electrónica www.inamu.go.cr hasta el 10 de julio de 2021. Es muy importante que descargues y revises las bases de participación, porque este documento indica los requisitos, categorías y actividades productivas que pueden participar. Puedes solicitar más información llamando a la unidad regional del INAMU de tu región. FOMUJERES. Sin miedo a soñar. INAMU. Instituto Nacional de las Mujeres.